Llevamos varias semanas recomendando la apertura de posiciones alcistas en los títulos de Mediaset en base a que en su día el precio reaccionaba con fuerza al alza tras apoyarse en la base del impecable canal alcista que entonces pasaba por el entorno de los 4,20 euros. Tras la superación de la importante resistencia de los 4,74, decíamos que había que estar atentos a la potencial pauta de vuelta en cabeza y hombros que podría confirmarse en periodo semanal y en esas estamos. Es cierto que no podemos descartar en las próximas semanas el típico throwback hacia la clavicular que se encuentra en los aproximadamente 4,70 euros, pero también es verdad que no siempre se produce dicho movimiento. Sea como fuere, lo importante es que si la figura se termina cumpliendo, lo normal es esperar un fuerte rally que dirija el precio hacia los 6,57 euros en los próximos meses. A día de hoy, junto con Ence, es de los subyacentes más claros.